No escuchamos las declaraciones del Frente Renovador, participamos de una sesión donde quedó demostrado que el Frente Renovador no quería, no estaba dispuesto a discutir policía comunal y quedó en claro, quedó demostrado lo que nosotros venimos diciendo desde hace casi dos años, desde que el Ejecutivo mandó el primer proyecto de policía comunal, a lo largo de todo este tiempo ellos trataron de demostrar que era un proyecto que enviaba el Ejecutivo pero que el gobernador nunca quiso que se pusiera en marcha, la verdad es que hoy quedó demostrado que no es así, que son ellos quienes no están dispuestos a tratarlo y se tomaron de una cuestión reglamentaria mentirosa porque nosotros en un cuerpo que éramos 45 en determinado momento hubo 23 senadores que votaron por la aprobación de una licencia, nunca fue motivo de semejante discusión aprobar la licencia a un par. Hubo una decisión política de Massa cuando se dio cuenta que íbamos a votar la ley de entorpecerla porque insisto, a Massa le sirve en el discurso el tratamiento de la ley, no le sirve a su discurso que la ley se ponga en práctica porque se le termina el discurso justamente. Entonces ellos imaginaban problemas en el tratamiento y la verdad que nosotros creemos que la ley como está es una ley que merece ser votada, no necesitamos que vuelva a la Cámara de Diputados. Distintos intendentes fueron hablando en contra, Jorge Macri, Carilino, Meoni, fue en esa reunión en Tigre donde decidieron bloquear la ley. Entonces queda a las claras que no tienen intención de que los vecinos tengan un cuerpo de aproximación que los proteja, simplemente están en un miserable discurso político en campaña electoral. Y vamos a volver, digamos, nosotros teníamos como tema central policía comunal y algunos otros proyectos y nosotros vamos a volver a pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto, por lo tanto esperamos que nos den el acompañamiento para poder debatirlo, ya que impidieron que hoy sesionáramos y que lo tratáramos. El lunes vamos a ver, yo creo que hoy ya no queda excusa para habilitar el tratamiento el lunes. Si realmente tienen intención de debatir el lunes, deberían habilitar el tratamiento sobre tablas y pasar a la discusión artículo por artículo. Nosotros estamos seguros que contamos con los votos necesarios para aprobarlo. Julián Domínguez, como muchísimos dirigentes del peronismo, pueden tener diversas opiniones acerca de esto y de muchísimos temas. El senador Patricio García ha demostrado a lo largo de muchos años que es un senador que tiene conducta partidaria y que nunca ha votado en contra de lo que votó el resto del bloque. Antes de hacer este viaje, porque justamente no está el diputado Golía y no está el senador García, porque han ido a acompañar a Julián Domínguez a un viaje. Antes de ir, García me preguntó si podría hacer el viaje o si iba a ser necesario que se quedara. Yo como entendí que el Frente Renovador iba a acompañar, yo estaba convencida de que de verdad por fin querían tener la Policía Comunal, porque no tuvieron una actitud complicada en las reuniones que teníamos previas. Y bueno, puede haber sido una mala evaluación, por eso viajó. Ustedes lo van a ver el día lunes al senador Patricio García sentado en su banca votando todo lo que vota el resto del bloque.